Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy estamos de manteles largos. Antes de anunciar todo lo que va a haber el día de hoy, mi nombre es Vianey Martínez. Recuerden que hoy día jueves en punto de las ocho noches son las noches de Vianey Martínez. O con Vianey Martínez, como le quiera poner. El día de hoy, agradeciendo también a Ica, restaurante, karaoke, bar, que cada ocho días, cada jueves me brinda aquí un espacio. Y además, el día de hoy hay aniversario. Así que ya está casi todo reservado. Creo que quedan todavía pocos boletos. ¿Todavía hay entradas? ¿Todavía quedan? Para el que guste venir, todavía... ¿Cómo cuánto? Para el primer aniversario. ¿Qué más va a haber el día de hoy, produ? Ahora sí que va a haber stripper. ¿Noche de chicas? Aniversario y noche de chicas. Para que se dejen venir aquí a Ica, restaurante, karaoke, bar. Así que va a estar muy, muy bueno el día de hoy. Ahora sí que nos van a poner a bailar de todo. Y así nomás. El día de hoy traigo un invitado. Y aquí anda muy serio el hombre. Muy seriedad. Muy serio. Bienvenido, buenas noches. Preséntate con toda la gente que ahora sí que nos está viendo. Muy buenas noches. Mi nombre es Sadier La Conquista Rimo. Y estoy muy agradecido contigo por esta gran invitación, aquí esta gran entrevista. Muy bien, Sadier. Ahora sí que bienvenido a lo que es Ica, restaurante, karaoke, bar. Y a las noches con Vianey Martínez también. Ahora sí que... Platícanos un poquito de ti. ¿Qué género es lo que tú manejas? Lo que yo manejo es reggaetón. Reggaetón. Esto es bueno acá para... Porque la verdad pega... A mí me gusta mucho el reggaetón. Y la verdad como que... Es bailable, es sensual, es pegajoso. Y la verdad yo creo que todo mundo lo baila. Sí, la verdad sí. Platícanos un poquito más de ti. ¿Cómo fue que empezaste el gusto por la música? Yo cuando tenía 15 años, me acuerdo que estaba en la secundaria y en clase de computación dijo la maestra que quería hacer como un trabajo en equipo de canciones y así. Y me acuerdo que ese día yo me quedé solo. Y ahí en esa escuela nomás había un rapero y fui con él porque... Pues para hacerme el paro ahí con él, pero ya tenía el equipo y ya me quedé solo. Le pedí para un amigo del barrio por ahí y le tuve que... Fíjate, tuve que mentir. Tuve que decir que tenía pedras con un morro de ahí del barrio y que quería tirarle una canción. Pero en ese tiempo yo escuchaba el rap y ahí empezó la música. Entonces grabé las dos primeras canciones y de ahí para adelante ya fue cuando... Pues ya, o sea, ya grabé las canciones, pasé la clase y todo y de ahí ya no paré. Mira lo que ha abusado. Ya no pagué, dice. Fue lo importante. Entonces desde chiquito empezaste con el gusto, pero por el rap. Primero empezaste con el rap y luego seguiste con el reggaetón. Porque ese cambio no tan drástico porque va de la mano, ¿no? El rap con reggaetón. Entonces, digo, ahí se mezcla un poquito. ¿Y por qué fue tu cambio al reggaetón? Mira, primero, antes que nada, desde chico yo me acuerdo que la música la tengo por dentro. O sea, la música ya es de sangre. Desde muy pequeño. La otra, yo, 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 el rap, yo lo amo. O sea, yo amo el rap, pero yo me cambié el reggaetón porque es más comercial. Es más fácil que tú pegues en reggaetón que en rap. Aunque sé que es muy criticado el rap, pero pues a mí no me interesa la crítica. Yo me cambié porque simplemente es más pegajoso y está más comercial. Fíjate que ya anteriormente platicaba la gente que ya éramos amigos en Facebook, pero por una u otra cosa nos saludábamos y cómo estás y cómo te ha ido, chalá, chalá. Nunca habíamos tenido algo así como una plática tan, tan, tan concreta, se pudiera decir de esa manera. Pero ahora sí que por azar es el destino se nos dio el día de tenerte, ahora sí que el día de hoy aquí conmigo y con lo que es entretenimiento digital y viene Martínez. Y la verdad, estuve viendo porque tienes ya muchos videos en YouTube también, también en YouTube tienes muchos videos. ¿Cómo te ha ido? ¿En qué plataformas tienes? Ahora sí que todo tu repertorio. Todo mi repertorio lo tengo nomás en YouTube. Estoy a punto de entrar para Spotify y todo ese rollo, pero mis canciones están en Facebook y YouTube, son las únicas plataformas que me pueden encontrar. De hecho, en YouTube estoy como Sadier Oficial. Sadier Oficial. ¿Pero manejas en Facebook, Instagram, alguna otra red social? Sí. ¿Cuál es? ¿Nos puedes decir? En TikTok, YouTube, Instagram, Sadier Oficial. Sadier Oficial. Entonces, tu género es más es más relativo, pegado, bueno, ya que dices que cambiaste a lo del reggaetón. ¿En esas canciones has tenido colaboraciones? ¿Algunas han sido tuyas? ¿Algunas has escrito con alguien más? La mayor, todas las canciones son mías. Todas yo las escribo. Tengo muchas colaboraciones. Últimamente tengo colaboraciones muy buenas de este año y del año pasado que se han convertido en mis favoritas, la verdad. Pero en sí, todas las canciones yo las escribo. Si yo tengo una colaboración con una persona, yo escribo lo que yo canto y es lo que él canta. Así se maneja esto. Y ya tratan como de acomodarlo, de mezclarlo y ya es cuando surge esa canción. Fíjate que eso es padre, ¿no? Que a lo mejor… Porque también algunas son experiencias, ¿no? Sí. La mayor parte de las canciones, la mayor parte son experiencias que uno vive. Depende de la canción, como ahorita que estoy pegado al reggaetón, pues trato de… Siempre he sido como que romántico, pero ahorita estoy metiendo romántico y sensual como para que se pegue más a lo que está pegando ahorita, ¿no? aparte fíjate que ya hasta los niños chiquitos, hasta les encanta el reggaetón, los corridos, literal, están en casi todas las… Así que hasta… lo digo porque yo también tengo a mis hijos y los ves bailando que pesa ploma y que acá y allá y bueno, total, digo bueno, pues los niños a lo mejor tratan de como inculcarle, más bien inculcarle o mostrarle algo no tan… ¿cómo se podría decir? Tan obsceno, no llegar a lo vulgar y algo… porque realmente les gusta, a los niños les gusta y te los bailan. Con el simple TikTok aparecen todas las canciones y es cuando las empiezan a ver, las empiezan a oír y los niños ahí están, que esto, que el otro y chalá, chalalá y pues bueno, son tremendos, ¿o no? No, sí, la verdad ya me ha tocado ver niños que allá andan bailando hasta de cinco años bailando la de TikTok y fíjate, hay algo muy importante que mencionaste sobre lo de el tipo de letra que dices tú, muy obsceno, lo que yo trato de hacer siempre, o sea, yo cuido mucho mi letra, el personaje de Zadier siempre es hablar romántico, sensual, pero cuidando la letra, o sea, yo sé que va a ser obsceno, pero yo me voy como que más a lo tierno, yo casi no soy de que como ahorita fin, los reguetoneros están cantando y que dicen que sabe que tantas cosas bien que te la meto y que sabe que, sí, fíjate que la otra vez estaba escuchando una canción que me gustó, honestamente te voy a decir me gustó, me gustó la canción pero habla hasta de lo que no, pero me gustó el ritmo de música que trae, es eso, me gustó el ritmo, la letra a lo mejor está muy, pero triple X, pero el ritmo está, de verdad, te lo juro, y te lo juro que la pongo en mi casa y me gusta, o sea, me gustó el ritmo de la canción y hablará de, hasta así nomás, pero la verdad está muy, muy padre, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho, pero te digo, hay canciones que te, como con doble sentido también y a veces como que los niños también no son de que, ay, no prestan mucha atención porque están chiquitos, pero ya cuando van creciendo, ay, hijo de Dios, ¿qué podemos hacer? No, cuando van creciendo agárrate, porque ahí es cuando, cuando entra la educación de los niños. Fíjate que, que eso sí, sí, tiene, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Sadier, ¿qué te parece si, si me dejas mandar unos saluditos y ahorita empezamos con la primera cancioncita? Sí, dice Grecia, A, B, saluditos, dice, saluditos, hermosa, saluditos, te quiero mucho, dice José Lara, hola Sadier, mucho éxito, José Lara. José Lara, gracias, gracias por estar aquí en vivo, mi hijo, saludos. Dice García Salacrán, mucho éxito, para él o para mí, ¿cuál de los dos, o para los dos, parejo? Entonces dice, Cintia Evelyn Cárdenas Villarreal, te deseo mucho éxito, Sadie, que Dios te bendiga. Saludos, Iris Chaparrita, saludos, éxito, mucho, mucho éxito, Sadier, la conquista del ritmo. Y muchas gracias, saludos, para Iris, la Chaparrita de Veras, que por cierto, me dijo que le mandaba un saludo, y aquí está tu saludo, muchas gracias por estar en vivo aquí, viendo esta gran entrevista, muchas gracias a toda la gente que me apoya, un saludo para Evelyn, también saludos, muchas gracias por estar aquí en vivo, y gracias por entrar, y por tu apoyo. Tenías muchos, tenías muchos, pedidos de saludos, ¿verdad? Sí. Ahí estaba viendo en el estado que, que no, que fulana, sultana, mangana, perengana, y gira, tiene más saludos que ni uno. Imagínate para acabar, ¿sí te acuerdas de todos o no? Las tengo anotadas aquí. Ah, pero si se los va a dar, pues también deberías de dárselos, porque si no, imagínate. Sí o no, ¿son tus fans? ¿No les vas a mandar ni un saludo? Sí, ¿cómo no? Pues mándaselos a las muchachonas, que nos están viendo, ahora sí que, las que se están conectando, dice L.P. Elizabeth, espero que tengas mucho éxito, Sadier. Mírate, siguen las nenas, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Dice L.P. Z. López, me imagino, Elizabeth. Elizabeth, ok. Dalma Ayala Aguilar, saludos, Sadier, mucho éxito. Saludos para Alma Ayala, saludos para Sandy García, para Hillary, saludos para El Morro de la C-22, saludos, papi. Yo les dije que traía un listonón, yo lo vi, yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi que traía el listonón, ahí de los saludos, pero para que vean que también les estás mandando saludos, pues imagínate. Sí o no, pues que ya. Pero es muy bueno que te apoyen, ¿eh? Sí, la verdad, mira, ve, aquí tengo una lista de todos los saludos que tengo. Ayer vi como siete, y ahora ya van como veinte, fíjense, Jenny y yo, ¿ya ven cómo son? ¿Cómo son conmigo? No, ¿y qué crees? Quiero mandar un gran saludo, primero, o sea, quiero mandar un saludo especial para Ingrid, que es una gran amiga de Tonalá, que estuvo mucho, diario platicamos, diario estamos ahí chismeando, cotorreando. Quiero darle las gracias por todo el apoyo a Ingrid, que ha estado conmigo, y muchas gracias por estar aquí en vivo, un saludo para Ingrid. Dice Jesús Morán, saludos para las seis veintidós, El Morro. Ese es El Morro, papi, saludos papi. Saluditos, Te mando un beso a la nena, papi, Hillary Velázquez, saludos y éxito para ti, amigo, te la rifas. Gracias Hillary, wey, muchas gracias por tu apoyo Hillary. Si tienes buen, ahora sí, buen público. Sí, ahora sí. Fíjate que eso es muy bueno. Tu familia, ¿cómo ha tomado este proceso tuyo, de la música? Fíjate que mi familia, desde que yo empecé, moralmente y económicamente, pero más moralmente, nunca me ha apoyado. Siempre mi familia cree que la música, que estoy tirando el dinero, porque no recibo las ganancias como al momento, pero son puras críticas de la familia, nunca he tenido apoyo. La familia, el único apoyo es de la gente que me sigue, que está conmigo. Y créeme que una carrera artística es muy difícil, porque si tu familia no cree en ti, tienes que seguir por tus sueños para que tú sigas creyendo. A pesar de tantas críticas, tantas cosas que te tienen, pero que no te importe tu sueño, porque es algo que tú estás haciendo. Así es, yo creo que mientras tú te lo propongas y mientras tú estés centrado con lo que quieres, y esto realmente es un proceso, es un proceso, no es de que el día de hoy me levanto, voy a ser cantante y ya estoy en la cima. No, es un proceso y pues va de poco a poco, esto va de poco a poco. Ahora sí que, como dices tú, el apoyo, independientemente del apoyo que tú tengas, yo creo que tú sabes, tú debes de tener en cuenta todo lo que has batallado, todo lo que has luchado y hasta el momento, lo que llevas. Y creo que de repente caerte por, para irse por un mal comentario, porque a fulano no le gusta. Mientras tú estés contento con lo que haces, mientras tú estés, ahora sí que, satisfecho con lo que has logrado, ahora sí que me siento solo, yo creo que eso no iguala nada. Ahora sí que, mientras tú le echas ganas, digo, dependientemente, tienes amigos, tienes vecinos, tienes de todo, porque pues bastantes ahorita saludos que les dije, yo traía listo, no, si le hubieran visto, traía un listo, no, la verdad. Y no los dijiste todos. No. Y aún todavía no acaba, espérense, poco a poco, porque si no, imagínate, van a empezar a reclamar, oye, y el mío, y no, no, espérenme. Porque luego reclaman, ¿eh? Sí, oye, fíjate que te vi, ¿no? ¿Viste mi comentario? Así, y así como que, ah, o sea, pero no, ahorita les vamos a mandar saludos, para que de verdad, porque no, aquí el, el que va a mandar los saludos que te dieron, va a ser tú, porque yo no los tengo. Sí, porque oye, imagínate, ¿ya cuánto tiempo tienes en esta trayectoria de música? Diez años. ¿Desde los cuántos años empezaste? A los quince. A los quince añitos, bien chiquito. Fíjate que, eso, has, este, ¿cómo te diría? ¿Has tenido alguna pausa en tu carrera? Hay momentos que me llego a detener, a detener la música por unos meses, pero no es mucho tiempo, o sea, yo conozco artistas, amigos míos, que estaban pegando en la música, y se fueron, y ya, se fueron, o sea, se retiraron, y yo no, yo desde que empecé, sigo activo todavía. Eso, eso es muy bueno, fíjate que no has tirado la toalla, a pesar de, de, de las circunstancias, yo creo que, no has tirado la toalla, y, y ahora sí, como dicen, hay que pensar en grande, no, más que nada. Sí. Fíjate que, la otra semana, tuvimos un bandonón, de mujeres muy guapas aquí, primero muy serias ellas, pero ya después, no hombre, salvo el cotorreo, que para qué les cuento, que para qué les cuento, buenísimo, y la verdad también, fíjate que, yo ellas, con ellas ya había platicado también, y es una banda de mujeres, que les mando un saludo, a la banda conquistadora, muchachonas, saluditos, no hombre, traían un ambientazo, pero bárbaro, tanto, ellas le tiraban a sus compañeros, como sus compañeros, bueno, estuvo, estuvo muy, muy padre, les mando un saludito, dice Jesús Morán, hijo, salúdame a la que te está entrevistando, guau, ese güey, no más anda ahí, no más anda ahí, viendo chicas, ese güey, bueno, yo te mando un saludito, un besito, para que, para que nos diga, nos están viendo, pues que nos ayuden también a compartir, sí, sí, apóyame güey, apóyame a compartir, apóyanos, ya te mandamos un saludo y un besito, eh, a toda la gente, les hago la invitación aquí, para que compartan, la gente que está viendo, para que sigan, sigan compartiendo, sigan interactuando, dando like, ahí para que se siga difundiendo la, la entrevista, así es, dice, Luisa del Real, saludos, bendiciones y mucho éxito para los dos, muchísimas gracias, para él y para mí, gracias hermosa también, para ti un beso, porque también las mujeres, claro, también, ahora sí que es normal, mandándose un saludito, mandándose un beso, ¿por qué no? Sí, la verdad sí. Porque luego van a decir, ay sí, son lesbianas, nada, 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 hay que ser gente, la verdad, sí, la verdad, sí. ¿Ahorita qué edad tienes tú? 25. 25 años, entonces tienes 10 años ya, de los 15 a los 25, no has dejado de hacer música. Es. Tú, creo que tienes una primicia de un video, que acabas de subir a tu canal, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama, esa mujer es el más reciente que tengo. ¿Ese también nos vas a cantar ahorita? Sí, esa sí también. Ese también nos va a cantar ahorita. ¿Cuál es la siguiente canción que ahorita nos vas a cantar? La siguiente canción se llama, ay, se llama La chica del Facebook, es nueva, de hecho la tengo escrita, no me la sé de memoria, ya, yo creo que la voy a cantar, o sea, leyendo la letra. Si ven que me equivoco, ahí perdónenme, porque está nueva la canción, la acabo de escribir. No pasa nada, estamos en vivo y todo el mundo tenemos errores de repente. Pregúntenme a mí cuántas veces no me he equivocado. No, si yo te platicara cuántas me he equivocado, no, hombre. Pero al final de cuentas, estamos en vivo y, pues, para que no creas, aquí andamos, no, no nos dejamos. Sí o no. Así que todos cometemos errores, nadie es listo, ni ahorita, ni ahora sí que todo es con paciencia. Mira, nos están mandando muchos carazoncitos. Mira, andan mandando muchos corazones, muchos likes, muchas gracias por todo ese amor. Gracias, gracias, gracias. Síganos compartiendo para que más gente nos esté viendo, para que nos esté apoyando, aquí a Zadier también, que después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo nos conocemos? Sabe, güey, pero ya lleva tiempo, ¿no? Sí, como unos cuatro años, tres años, cuatro años, porque ya tenemos ratito de amigos en el Facebook, de amigos en el Facebook, pero ya tenemos, sí, como unos tres, cuatro años más o menos. Sí, ¿no? Pero no, por una u otra cosa, nunca, casi, de hecho casi no platicábamos, era así como que hola y yo no contestaba, la verdad. No, es que no me pela, se cotiza. No, es que, yo ahorita que tengo, que ya mi Facebook ya no es personal, ahora sí que ya es, este, creador digital, este, pues imagina, tengo, tengo más de seis mil seguidores, entonces pues realmente, estar leyendo cada uno, también a veces está pesadito, también está así como que medio complicadito, pero, pero ya, ya, ahora sí coincidimos, agendamos desde la otra semana, ¿no? Desde la otra semana, agendamos, ahora sí, ahora he tenido, ahora sí me han tenido trabajando, cada ocho días, porque no, imagínense. Llegando la gente aquí, ahí, callada, ahí va, ahí va, pero esto se va a poner, llenísimo. Antes de seguir, yo quiero, bueno, tengo, invité el día de hoy a un queridizo amigo, que muchísima gente lo conoce, Quique, pásale de este lado, por favor, ahora sí que es, es un invitado, lo conoce demasiada gente a este hombre, demasiada. Quique, bienvenido. Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien también, gracias. Aquí de Metiche. Me Metiche. Aquí de Metiche y pues conmigo también, pues yo lo traje y dije, pues vente un ratito, pues allá solo, imagínense, pues no, ¿qué ibas a hacer allá solo? Bueno, de hecho, vengo desde lejos, vengo desde el otro lado de la ciudad, pero pues, ¿cómo iba a rechazar la invitación de mi amiga? Y aquí estamos. Así. No tenían nada que hacer, así que dije, bueno. Por eso, bien, gracias. No te creas, para nada viene, ya sabes. Si supieran cómo trabajamos este hombre y yo. Bastante, somos muy trabajadores, una chica muy trabajadora, muy emprendedora, muy luchona, ella sí que es mamá luchona, ¿eh? Ah, aquí no, bueno, en otros lugares yo sí la he visto como que, como que dice que trabaja, ¿eh? Pero ahí la lleva. ¿Como que dice que trabaja o trabaja? Pues dice que trabaja, ah, no te creas, sí trabaja. Gracias, este, ya me voy, ya, ya se acabó el programa, no sé, todos los vemos. Él es mi amigo Quique, Quique Serrano, él y yo también, este, colaboramos, hacemos eventos también de animación, prácticas también un poquito de lo que, para cualquier, para la gente que también que te conozca, nos conozca, hacemos colaboraciones juntos, y pues trabajamos, así que sacando para la papa. Así es, bueno, lo que, a lo que nos dedicamos, es el, todos los medios de comunicación, de publicidad, hacemos, tipo, activaciones, para los negocios, por ejemplo, si usted tiene, digamos, un negocio, como, digamos, como este tipo de alitas, cervezas, etcétera, entonces, le hacemos desde lo que viene siendo el spot publicitario en video, apoyamos en las redes sociales, hacemos una activación, acá con nuestra amiga Vianney, estamos echando un buen cotorreo, para todo tipo de negocios, no nada más de esto, tenemos clientes, desde centros de servicio, desde panaderías, ferreterías, etcétera, el de los tacos, el de los tacos, de la esquina, de todo viene, ¿verdad? Los salchipulpos de la vuelta también, si nos contratan con todo gusto, exactamente, estamos pendientes, un contrato muy, muy fuerte, con la doña, doña Chole, la salchipulpera de tradición, una de las más antiguas de Guadalajara, pero bueno, sí, le hacemos todo tipo de publicidad, así para todos los amigos de negocio, también nos aventamos en las rutas, vamos a rutas, a cubrir los eventos de ruta, para que ustedes los vean por redes sociales, de atascaderos, ¿verdad? Viene donde se van y les parten en su madre las camionetas 4x4, todo eso, ¿no? Razers, y etcétera, etcétera. Así es, ahora sí que, realmente, hacemos buen equipo, fíjate, porque no nomás es que vamos a trabajar, independientemente también vamos, así que es Chaco Toria. Vamos a la gorra, vamos a los tacos de gorra, a las cervezas de gorra, a los eventos, no pagamos, no, 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 es súper divertido, ¿eh? Y gratis, mejor, ¿eh, hijo? Exactamente, y lo mejor de todos es de que es completamente gratis. Así es, mi amigo Quique Serrano también, ahora sí que, el que quiera que le hagan videos a algunos, ahora sí que, aquí está Quique Serrano, que lo conoce demasiada gente, gente que tenemos en común, que yo no sabía que lo teníamos en común, pero, pero pues, así que estamos echándole fregadas, porque no se va, no va a ser feo, porque si no, imagínate, nos, me curren aquí. Así es, y bueno, sí, hay mucha gente que tanto conoce a Viané, a Enrique, a Quique Serrano, hay quienes no me conozcan, y para los que no me conocen, bueno, soy yo, Quique Serrano, verdad, y aquí estaba echándome el, el show aquí con nuestro amigo, que barba. Zavier. 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 Qué talentazo, talento local, de aquí de, de Guadalajara, 10 años de trayectoria, y obviamente, pues hay que apoyarlo, ¿no? Hay que apoyar mucho al talento local, y bueno, pues aquí se ve, los, los, los frutos de, del trabajo que él ha hecho, a través de estos 10 años, ¿no? 15 años tenía, imagínense, es la edad de la, de la emoción, de la euforia, y donde más se necesita el apoyo de los amigos, y de los familiares. Así es, ¿qué te parece si, te quedas un suerte aquí con nosotros? Mientras, mientras, ¿sí o no? Sí, si nos tenemos más saluditos, ¿quieres decirlos? Desde aquí, desde Julia. Desde Julia, hola. 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 eso dijo Julia Navasola, para, de parte de, Ana Mosquecho, muchísimo, Morquecho, perdón, no, sí, Morquecho, es que tienes el celular muy allá, dice, muchísimo éxito, rey del, rey de parte de Jenny, échale ganitas, saluditos. De parte de, Joss Flores, saludos a todos, en especial a mi carnalillo, Zadier, la conquista del ritmo, MC, Jafar, el sí, Jafar, saludos papi, saludos para Jenny Cachola, presente, Gigi, Gia, de parte de Adriana, Adriana Delgado, también, te mando saludos. Saludos a Adriana Delgado. Bueno, saludos a todos. Le digo que este hombre trae muchas fans, este, si hubieras visto el historial, sácale el historial para que lo vea, tiene más saludos que ni yo. No, pero, ¿qué tal? Nomás que no le vaya a dar un imparto, ¿da hijo? Mira, ahí nomás para que veas. ¿Eh? ¿Qué tal? Oh, literal, tiene más que yo. Ya no me, ya no, ya no, ya no me quieren a mí aquí. Oye, pues felicidades, tienes muchos, tienes muchos fans, felicidades, me da gusto. Eso, es porque te lo has ganado, ¿no? A pulso, echándole ganas, con tu talento, y pues perseverancia, eso es lo que, lo que te ha ayudado para conseguir tantos seguidores. Sí, muchas gracias. Fíjate, hay algo muy importante en mí, que me he dado cuenta, que aparte de fans, tengo mucha gente que no son fans, pero que me apoyan, que son amistades, y yo hice una publicación el otro día en Facebook, que yo dije, de que yo me he ganado el respeto y el cariño de la gente por mi carisma. Y es algo que para mí, algo que cuenta mucho, porque la gente que realmente me conoce, sabe que soy, hacia con la mujer, muy respetuoso, trato de cuidar mucho mi personaje, Sadier, y creo que, o sea, el respeto y el cariño, creo que es lo que ha ganado mi confianza, y mi carisma, hacia con la gente. Fíjate, Fíjate, ¿qué es lo que estábamos platicando ahorita? Fíjate, ¿qué es lo que estábamos platicando ahorita? Bueno, es que hay que saludar a la gente también, que va llegando aquí, se está llenando el lugar, es aniversario de Ica, y pues, buenas noches, buenas noches, hay que saludar, oye, no hay que ser groseros, para que vean que todo es en vivo, ¿sí o no? Sí, 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 la verdad, todo es en vivo. Fíjate que ahorita estamos platicando lo que es Sadier y yo, de esos tipos de temas, como lo que es el reggaetón y el rap, que no siempre es tan vulgar, no siempre es llegar tanto al morbo, a lo grosero, porque a lo mejor también hay canciones con doble sentido, y hay canciones sin morbo, y que pegan. Bueno, definitivamente la música de hoy ha sido muy criticada, en especial el trap, el hip hop, el rap, etcétera, el reggaetón, ha sido muy criticada, bueno, pues por su lenguaje tan, tan explícito, ¿no? Entonces, de hecho hay lugares donde se ha vetado este tipo de lenguaje, este tipo de música, pero yo creo que todo depende del compositor, la inspiración, el ritmo que le pongas, a veces puedes transmitir algo sexy, cachondón, sin ser vulgar, me imagino, más que nada cuenta de eso, porque sí me doy cuenta que yo escucho reggaetón, o sea, yo sí lo escucho, pero sí veo que mucho está de moda, que sean muy vulgares, y en mi persona ya a mí no me gusta ser así, o sea, yo sí te voy a cantar algo sensual, pero algo que sea como con respeto para no manchar mi personaje. Y más ahora que está tan, la situación está como muy privatizada las cosas, o sea, hay que tener mucho tacto para saber cómo te diriges a tu audiencia, saber qué palabras expresar, porque ya también hablar muy deliberadamente hacia el sexo femenino, masculino, etcétera, bueno, pues también tiene unas consecuencias, hay multas, o sea, se puede catalogar hasta cierto grado como acoso, entonces, sí es algo que es lo que hay que tener cuidado, y vaya que, bueno, pues lo que yo estaba escuchando en tus letras, sí son romanticonas, unas de ellas están bonitas, yo creo que se puede hacer buena música, yo he escuchado música muy sensual, por ejemplo, de bachata, o sea, déjame quitarte la ropa y seducirte lentamente, o sea, pero de ahí no pasa, no pasas a algo más fuerte, más pesado, y pues hay que tomar en cuenta que también hay muchos niños que les gusta este tipo de música. Sí, de hecho, más que nada, sí, ahorita muchos niños están escuchando ese tipo de música, y hasta andan bailando y todo el rollo, pero sí, sí, él depende del artista, y, o sea, que esté escribiendo la letra, porque sí cuenta mucho eso, por eso yo siempre, yo me dedico más así, como ser más natural, o sea, más normal, para que no manchar mi personaje, para que no estén hablando de mí, qué pinche vulgar, o sea, o sea, yo sé dónde, dónde voy a cuidar mi personaje, mi letra de canciones, para que siga ahí firme el personaje de Sadier. Sadier, estamos a jueves, ¿no? Fíjate, no sé ni qué día vivo, el domingo tengo un evento, en el bar, ¿este domingo? Este domingo, este domingo, ¿qué? 30 de julio, un evento en el bar La Catrina, Oblatos, por donde está la glorieta Juan Pablo II, tengo pulseras disponibles, para que me mande mensaje la persona que quiera ir, mande mensaje, y, pues ya, sin pena, o sea, yo, para los que quieran comprarte, por favor, que quieran ir y comprar pulseras, que te manden mensaje a tu Facebook, a mi WhatsApp y mi Facebook, los que tengan mi número de WhatsApp. Y lo, y por ejemplo, si te contactan desde, desde tu Facebook, este, o les puedes proporcionar un número, para que te marquen, y el que quiera boletos, pues te marque, ¿no? ¿Puedes decirlo, tu número? Sí, es 33, 32, 57, 35, 23. A ver, repítelo, porque pues, ya, por una, bueno. No, 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 33, 32, 57, 35, 23. Ahora, ¿tiene algún, cuánto sale, más o menos, el boletito? Lo tengo en 100. Estar en 100 pesitos, se va a presentar el día domingo, en la Catrina, en la Catrina, Zadier. Ahora sí que, que, no más vas a estar tú, o va a haber más, este, grupos, artistas o algo? Va a haber más, va a haber más artistas, va a haber raperos, reggaetoneros, y también de género, ¿cómo se llama? Como ranchero, entonces, regional mexicano. Sí, regional mexicano, o sea, va a haber como combinado, pero casi la mayor parte son de regional mexicano, nomás somos pocos los raperos, pues. Son, son pocos, pero también hay de, de regional mexicano, que norteño, banda, serreño, que es mariachi. No, más bien es, este, bueno, tengo entendido que regional mexicano, y ya, bueno, tengo entendido eso. Ok, dice, Garcías Alacrán, cántala de triunfador, tú y yo sabemos por qué, compa, jajaja. Dice, Julia Vanessa, mi saludo, Garcías Alacrán. Saludos para García, es Sandy, Sandy García, de hecho, ella, ¿sabes por qué me dice eso? Porque yo tengo, no, ya quisiera, no te creas. Fuertes declaraciones, no, es que, exclusiva. Esa, o sea, esa mujer, no, no te creas, de hecho, esa mujer la conocí en la playa, y me está diciendo que cante la canción del triunfador, pero ¿sabes por qué? Porque así yo tengo una canción titulada, y en la playa, pues yo iba con el pinche fin de cotorrear, güey, así, de viajar, y, un amigo que se llama, Enrique Haas, que también es cantante de Regional Mexicano, me presentó a un productor, ahí en ese rato, primo me platicó, no, que mis canciones, y que canto, y que sabe qué, y luego me dice, traje a mi productor aquí, para que me grabe unos videos, de jaque chido, yo no tenía dinero, me lo presenta, hablé con él, y le dije que me fiara el video, y, y estaba yo pensando, ¿cuál canción grabo? dije, como, para el video, ¿cuál le quedaría? dije, ah, ya sé, la del triunfador, y ya está, pasa el rato de la mañana, se hace la tarde, y al momento, yo tengo, en la mira, a Sandy, a Sandy García, yo la vi en la mira, y dije, esa muchacha está guapa, dije, esa va a ser para un video, y voy a hacer que salga, y lo hice, se enamoró el hombre, andaba de coqueto, nomás tantito, nomás, y ahorita te encuentras soltero, casado, vio, divorciado, difunto, hoy nomás, hoy nomás, no, pues, oye, y por qué esa pregunta, ¿qué tal y te sale una chica ahorita por aquí, el que nos está viendo, quiere venir a verte, pues que venga, o de la gente que va llegando, ¿qué tal y te sale una muchachona, pues, para saber si se asusta, o se va, o se queda, o qué pedo, ¿sí o no, mi Kiki? oye, qué malvada, ¿verdad? ya te las quiere correr, y todo el rollo, ya me las quiere correr, ¿cómo es? no, pues mira, lo que escuché sobre, sobre la experiencia con, con esa chica, ¿cómo se llama? Sandy, con Sandy, bueno, pues, a veces llegan personas a tu vida, con un propósito, ¿no? entonces, ella llegó con ese propósito, de, de encaminarte con, con ese productor, etcétera, y bueno, pues qué padre, aquí sigues, ¿no? aquí estás, así que, pues, échasela, digo, la canción. Ah, digo, dije, ay cabrón, 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 ni modo que los perros, digo, no, dice que no, que es su amiga, ah no, sí, o sea, o sea, porque hasta eso se diferenciaron, o sea, yo sé que es mi amiga, yo sé que en el momento, o sea, yo sé reconocer que está guapa y todo, y porque yo sé que me iba a funcionar como para el video, entonces, soy una persona que siempre cumple mis sueños, siempre que yo digo, voy a hacer esto, lo hago, y pero con todo respeto, ella sabe que la respeto, o sea, no quiere decir que porque ya la vi, no, en la playa, ya me enamoré, no, o sea, yo la respeto. Saludos para Ingrid, muchos saludos, güey, saludos para Ingrid, saludos para Carla Barrera, saludos para Gabriel Anguiano, Alma Yala, ya te había saludado, pero de nuevo te saludo, saludos para Sara Cosonoy, Diana Rodríguez, para mi mejor amiga, saludos para Jenny Cachona, Hillary, El Morro de la C-22, Luna Lune, Jennifer Vásquez, Tania García, Ani Aguirre, Mimín Contreras, Ricky Lara, MC Jefar, Sandy García, Ani Aguirre, Anita Loya, Vanessa Ruiz, Clemmin, y para Yale Dancer, de Jam Dance Hall GDL. Así es, muy bien, ahora les voy a pasar el micrófono aquí a mi compañero Frankie para que nos diga lo que va a haber el día de hoy aquí en ICA. Primeramente, muchísimas gracias, Yane, por estar con nosotros otro jueves más, agradecerle a los invitados que están en el día de hoy y de verdad, síganlo en las redes sociales, ahí estarán buscando lo que es toda la promoción, todo lo que necesites, activaciones, edecanes, promociones, videos, todo acá con mi compita, ahí diríjanse con la güerita Vianey Martínez y de verdad, de verdad, créanmelo, que es un trabajo bien garantizado, mi hermano, muchas felicidades, de verdad, espero que no se termine esta meta, porque siempre digo que el sueño, el sueño se puede despertar uno y se acaba, pero esta meta que tienes, enhorabuena, te felicito, bastante gente siguiéndote, a todas las personas que te están dando el apoyo, de verdad, agradecerles, invitarlos el día de hoy aquí, Ica Restaurante Carajoque, recuerda, el día de hoy, primer aniversario, solo para chicas, hoy aquí, Empresa Laurel, número 118, recuerda, todavía tenemos por ahí, cinco o seis lugarcitos, porque ya está todo restaurado, pero te invitamos para que te vengas con nosotros, para que te la pases de lo mejor, y recuerda, todos los días, jueves, a partir de las ocho de la noche, la güerita Vianey Martínez, para que sigas el proyecto que tiene, excelente, de verdad, muchísimas gracias por seguir todo lo que es entretenimiento digital, los días martes, mi buen amigo, Víctor Hernández, el churrín, los días miércoles, lo que viene siendo entre placeres y nosotros, con lo que es el señor Gil, de placeres GDL, y también, por supuesto, nada más y nada menos, que Alejandra Ortega, o más conocida como, Gabriela Cáceres, la mami, recuerda, todos los días tenemos producto para ti, este viernes, no te puedes perder, andará el buen Balak, andará Vianey, y andará el buen churrín, allá en el lienzo Charro, Manuel Esparza, nada más y nada menos, con marca registrada, la inolvidable, ya no voy a decir agua de esa, porque luego me regañan, la inolvidable, Asecas, y la banda Coyulitos, este próximo 29, a partir de las 4 de la tarde, el lienzo Charro, Manuel Esparza, pues, es todo Vianey, mañana, si te quieres venir también a Ica, restaurante Karaoke, los recibimos, para que te vengas a cantar totalmente en vivo, con la banda de rock, Chili Rocks, todos los viernes, y los miércoles, noche de comedias, el próximo miércoles, tendremos nada más y nada menos, directamente desde Televisa, Guadalajara, el señor Lalo Banda, muchísimas gracias Vianey, me despido, porque voy a ir a apagar la luz, Quique, nos puedes compartir tus redes sociales, para que la gente te siga también, y te encuentre, claro que sí Vianey, muchas gracias, y bueno, pues ahí me pueden encontrar en redes sociales, como Enrique, con K de Kilo, Quique, con K de Kilo también, Serrano, Enrique, Quique, Quique Serrano, a la orden para ustedes, ok, y bueno, pues, ya escuchamos toda la variedad que hay, oye, toda la semana, tienen algo aquí en Ica, está súper padre, felicidades por este concepto, felicidades por todo el trabajo, felicidades a nuestro compañero, el invitado del día de hoy. Así es, Adier, gracias por estar esta noche con, ahora sí que en la noche es con Vianey Martínez, y espero volver a tenerte pronto aquí, de vuelta, de visita, y pues ahora sí que, a mí en las redes sociales me encuentran, de acuerdo en Facebook, como Vianey Martínez, Vianey Martínez La Guarita, Instagram, Vianey Martínez Oficial, y Vianey Martínez Producciones y Eventos. Nosotros nos estamos viendo, ahora sí que, para la siguiente semana, con algo más, ahora sí que, un cambio también, ya no de género urbano, pero vamos a tener un artista ahí, con guitarrita, nos va a poner a bailar, a cantar, y ahora sí que, pues a darle, nos vemos la siguiente semana, gracias Adier, gracias Quique, por estar el día de hoy, acompañándome, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos, para la otra semana, bye bye. baby, me encanta tu bailar, y lo hacer natural, eres tan sensacional, con tu movimiento sensual, baby, me encanta tu bailar, y lo hacer natural, eres tan sensacional, con tu movimiento sensual, Gracias por ver el video.